Vuelve con el Beatle. Y el puto loco ya a mi ¿cuánto? 200 y pico de mierda. Te había cogido un punto. Hostia, elimino a Goku tío, pero creo que me partes a caer. ¡Ahí está! ¡Me curo! ¡No! ¡Gané! 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 ¡Me vale! ¡Vaya! Hola gente, ¿verdad? La puerta de portal. ¿Va? Sí, no está. Hasta acá. Hostia, lo mejor que se ha colocado un poco... Oye, va, ¿cómo va el cochetín? Estos cojones. Me ha impresionado. Yo sí, lo que no entiendo es cómo cojones no entras en los tiempos de las pruebas, tío. Pues no entiendo. Sí, creo que lo ponen en modo fácil. Bueno, nada. Yo, coche, coche. Y Silvia, gracias a pasarte. Chao, Silvia. El viernes me hicieron de directo. Vuelve la gran leyenda. A ver, era supuestamente hace directo. Si no lo hace, lo vamos a palear. Me cago en Dios. Voy a Barcelona a palearlo. Voy detrás. Voy a decir una cosa, pero menos mal que no la dijiste. Vale, está. Porque igual meto la pata. Igualmente, Silvia, ahora esto te puede ir. O sea, no metes la pata en nada malo, eh. Sino que meto la pata en por si alguien escucha algo de lo que iba a decir. O sea, cierta persona. O sea, hay muchas personas. Creo que... Creo que sé quién es, pero no. Porque lo que iba podía desvelar información privilegiada. Que no puedo decir en directo. Solicitud de actividad de sumit. Pero no estás en mi actividad de sumit. No, no sé por qué me he mostrado ahora. Pues pero un poco, ahora repito. A ver, que no voy a salir ahora que voy por el 76%. Es tan larga, ¿no? Un poco. Parte buena pagan bien. Parte mala nos van a pagar como si fueran fácil. A la bomba de luz consigo 22.000. Yo si pagan 22.000 consigo algo más. Conseguiré 35.000 si pagan 22.000 o así. Claro, claro. Salgo bueno. ¿De esto? ¿Eh? Salgo de esto, ¿no? Sí, sí, sal. Que voy yo ahora a reiniciar. Que la carrera la acabo. Que voy por 93. ¿Te imaginas que se vuelve a poner... El de este mal? ¿Eh? ¿No te acuerdas que hubo una temporada en... El líder no podía invitar? Ah. No, eso no era con Goku eso. Donde se fijaron muchos récords de velocidad en tierra. ¿Quién lograrán de esta stage? Bueno, 114.000 puntos. Vale, salgo y reinicio. Déjame quemar piezas, ¿eh? Que me han dado mucha mierda. Vale, vale. Vale, vale. 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 Yo si Has visto las ruedas que dan En la semana O sea, esta Sumit no En la Sumit dentro de la semana 3 Vaya No, la siguiente Hostia, que guapas están La verdad es que Este tipo lo toco ¿Eh? Yo si, a ver A ver, yo los estéticos También, pero las ruedas Funcionan bastante bien Si las pones Las que tienes que poner Pero es que Busquense cuando Las que tengo Tengo las de defecto A ver, muy fácil Si llueve En la prueba Pues pones las de agua Si Si no llueve Pones las lisas Si es de Rally Race Por ejemplo Como esto Hay unas que te traen Rally No sé qué Y así Y así Y supongo que serán las de tacos Serán las de nieve Hay unas que son de nieve De tacos Pero hay otras que son de tacos Para esto Ahora si te dejo Ahora si te dejo Hervia tope bro Pues en el farming Ahora encontré la forma De explotar gente Yo si Explotar gente Ahí acabo Ahora Tengo una Para aceptar No sé cuantísimas Misiones Entonces Los voy poniendo A trabajar Y yo mientras Voy vendiendo Las cosas Y como tengo Buena maquinaria Pues teniendo Buena pirula Bien se jode Madre mía Pues así Bien se jode ¿Cuánto te saco yo, si? No lo sé. Te saco al MTC, te saco en 7 segundos. Amigo. Amigo. ¿Aquí? 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 ¡250 el p***! ¿Qué? ¿Qué? Doscientos, no, no tengo más. Doscientos sesenta. ¿Y el que cómo se pone el chisme? Me he puesto a doscientos sesenta. La mierda lo hice. A mi cuarto no fue ya. Si no hubiera chocado hubiera pedido un rato más. A doscientos doscientos. Miren. Miren, no hay discapacidad. Eeeeehhh. Dios. Corte abajo ese infrano. Corte. ¿Qué porcentaje vas? El setenta y cuatro. Estaba cerca del 90 Sí, 80 y ya está Es que la he ido Ya gana, vengo 22 segundos de la gente y la verdad lo veis, pues abajo sin plano menos mal que luego la motivación donde se fijaron muchos récords de velocidad en tierra, ¿quién logrará el de esta stage? ostia, esperate, ¿han subido el tiempo? no, en su mid siempre 55 segundos no, 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 no eh, lo he hecho algo mejor, no mucho, pero algo mejor ahora es 57 puntos 57 puntos 57.000 Ah, 57.000, vale, vale 57.000 Sí, perdón, me tengo que comprar dos coches, joder Bueno, a ver, es que estoy quemando piezas Sí, sí, yo también tengo piezas ¿Y compras coches? Vale, a ver, Demolition Derby o Rallycross, vamos al Rallycross Espera, lo tengo que comprar dos coches No, ah, que este, Karu, este obligatorio lo tienes que comprar, ¿no? Nada, pues vamos al Demolition Derby, yo sí Lo único que voy a tardar un poco en iniciarlo porque Tengo aquí dos piezas para los de Demolition Bueno, quien dice dos piezas, yo sí dice tres Ah, me cago en mi puta raza Está aquí el Divo, ¿y cuál es el otro? ¿El de 2016? Sí A tres millones, su puta madre Bueno, cuando soy de algún río A primera o a primero Cuando se sube a la cancha sabe que perdí la vida Vale Vale, pues ¿Listo? Voy a hacer el humbo A ver, no sé Yo ya estoy Vale 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 Parte buena, nos dan piezas Sí Está por ahí Andrés Andrés, espérame que voy para el farming contigo en breves Te estás cargando Muy buenas GR, GC, G1, 2, 1, 4 Cojones Yo lo baneaba ya directamente Fácil el nombre, ¿no? Yo directamente lo baneaba Dije, mira Tres vuelvas aquí ¿Quiere hacer una ruta o no? Puedo ver cómo saltan los tornillos ¿Te caíste fuera o qué? Me echaron fuera No vuelve ahí fuera Como los campeones Me siento como el tipo de ruido Dios, ¿puedo darle a alguien? No No, no, ya lo veo No sé ni dónde estoy Porque eres un toy Puta mierda Otra vez Que no quiero hacer una ruta ¿Quieres que te lo diga en chino? Porque no tengo ni puta idea Cómo se dice en chino Espera Que voy a... 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 Me cago en su puta madre Que voy a enganchar a uno, tío Y que me mete otro Hijo de su puta madre Nada, yo sí que me meto a uno, tío Pero ni a uno, ¿eh? O sea, está siendo lamentable, tío Llevo cero puntos Que en esto siempre voy top Venga, va Me caigo otra vez ¿Verdad? Pues Ya Uy, mi puta madre Oye, tu perra madre Chuparla Va, yo sí, tío Me estoy... Me cago en... Me estoy tirando Con un c... No, me estoy robado En el dete De Bonnie Me cago en... Yo sí, tío De verdad O sea O sea O sea Me están hinchando la pora una, ¿eh? ¡Ole! 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 Venga, me cago en Dios Nada Me abro los puntos, ¿no? Por destruirlo, por lo menos, sí Bueno, ¿y yo sí qué? ¿Habrá que ponerse en serio o qué? Yo estoy bajando pipa ¡Ole! 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 ¡Gordon! ¡Me cago en Dios! Yo sí La mierda O sea O sea Es que no le estoy dando a uno, tío ¡Casi lo tienes! ¡18 puntos me dan! ¡Dios! ¡Avanza! ¡Me voy a atar por culo! Venga, va Ya está, ¿no? Dejáis de jugar al puto pinball conmigo Hijos de vuestra puta madre Quítate, hombre No me pegues de frente Puta mierda De retrasado mental de bot O sea Me voy apartando un poco Y me sigue viniendo de frente, tío Toma de frente Hijo de tu puta madre Ya lo soy A ti no te di, ¿eh? Le di a un NPC A mí sí, a ti Toma ¡Hasta luego! Dos hostias bien, segundo Y así ¡Hale! Yo sé tú Otro legendario No Me he enfadado Te he enfadado La pina de arriba Oye, podrían poner en la Summit El puto El coche como el que tengo yo El Red Fury, pero en azul ¡Uuuh! Que sigo esperando a que lo pongan La de Dios Oye, tío Pueden dejar de venir a por mí Un golpe, has llamado su atención No, ¿verdad? No ¿Qué hace tú? Bien hecho Hola ¡Hijo perra! ¡No! Y me tiran a mí, tío Me cago en Dios Yo sí Voy a reiniciar Vale Vale Joder, tío De verdad Es que está siendo muy lamentable, tío Es una llamada a mí Yo estoy rachando por toda la piscopita Está poniendo una mala hostia Puedo hacer un montón de puntos Pero De verdad Que parece que tengo imán, tío A poco Venga ya Venga, va Y me tiran fuera entre 17, tío Yo voy a saber cómo Yo voy a saber cómo Está dentro del tío Lo siento Pues sin querer Es que ahora es queriendo Me cago en Dios Hostia O perra No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 No, no, no No, no No, no No, no 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 Hijo de mundo Me tiran fuera, tío Por tonto Si no me salió bien, que te quería tirar fuera Aquí tienes una nueva Hostia, explote, que si consigues sacarme No Jadete Joder tío, es que justo Le pegaron a uno, tío Y no lo enganché yo Y al no pegarle yo Puto retrasado Hijo de puta No, hombre Me cago en tu putísima madre Subnormal de mierda ¿A qué me tendrá que venir a tirar fuera al gilipollas? Ya sé si, hombre No, hombre A ver, hombre Ya no es cojo No, hombre De verdad, es que hay veces que te pones a pegarle a uno, tío Y no le das a nadie No, hombre No, hombre No No Ya tengo, voy por una japon Oye, ya está bien ¡Otro! ¡Me cago en Dios! ¿Qué pasa? Vamos a ver, o sea, vamos a ver Cuatro hostias Seguías, tío, que no me dejaban hacer nada ¡Oh! ¡No! Y me... Bueno, ahora ya por lo menos Tengo unos puntos decentes, aún así puedo sacar Mucho más aquí ¡Qué bueno! ¡Punto retrasado! Así te hemos conocido y así te has quedado clara O sea, ¿cómo es? Y así es como te has quedado Y así es como te he Christopher Vaya hombre, no pones nada de este azúcar. Vaya hombre, no pones nada de este azúcar, no pones nada de este azúcar, no pones nada de este azúcar. Vale, yo sí. Tengo esto. Dani. Me explica por qué coño tengo nada más que tres mil de puta chatarra, que ya tenía trescientos mil. A ver gilipollas, cuando quemas piezas te trae la chatarra que estás quemando, después te vuelvo a poner la que tienes. ¿Me ha citado quedado claro? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Vaya raro. No sé. Es el señor de Xavier. A ver, le voy a hacer esto de todo esto. Me da un esmonking de miedo. Pero no, para ensalarme... ¿Qué tengo? Yo te vas a animar. ¿Eh? Yo te vas a animar. ¿Ya está tardando mucho? Ah, no. No ha tardado mucho en cargar. Buah, esta carrera... La carrera es jodida, ¿eh? Calma, si quieren ganar. Yo no había ido en... Yo solo te digo que fumas por pared, por circuitos. Me he ganado otra. Creo que ya me queda poco para reemplazar. Bueno, quien dice poco dice... 6.000 puntos o así. ¡Uy! Madre mía, ¿no? Al bosque veo, al bosque... A por el fin. Dios, 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 Dios. Pero bueno. No te me vayas, hombre. Puto coche de mierda. Pero no me voy, porque tú. Al menos... Pero que tú lo debes tener sin piezas. Bueno, no tengo vuestras. Está 277. No sé, no. Me he echas su puta madre, tío. Puto retrasado. Te lo llevo mas despacio y asi te ha quedado claro Puto retrasado Asi es como te he conocido y asi es como has quedado Pero es que campeón nueva ahora Eso es del VN De cuando ganó Bueno, no, cuando ganó la nacional Cuando le ganó la FMS española Al force Asi que ganó ninguna, que el VN no acaba de sacar disco Saca un proza, pero no disco ¿Eh? Saca un proza Pero no disco Tenia que hacer un disco con... De las batallas de gallos de el De los minutos que se marca el hijo puta No... No he sido Lo voy my La amongst Rompe Otra что Tomamos, tia o Tal Tú Están Tú cuando alguien te tarda en contestar, ¿también tardas en contestarle? Según quien hacía. ¿Por qué? Pregunto. O sea, si me tarda mucho, sí. Lo mismo en los juegos, lo leo, digo... Un poco bien. Aunque sea alguien importante para ti. A ver, a mí ya me conoce. Siempre que puedo, contesto. Y me he oído. Pero si alguna primera persona empieza a contestarme tarde, pues... Yo también sé jugar ese juego. Yo tengo un problema, que después se me olvida contestarle. Igual no lo contesto hasta dentro de cuatro días. Vale, yo tanto no, pero una cuarta hora sí. Bueno, eh. Me ha pasado... Me ha pasado incluso de... Hay que reiniciar. Hay el colegio, el colegio. ¿Qué pasa, Tiago? Me ha pasado incluso de... De decir a la semana, hostia. Va mucho que no hablo con esta... Que no me contesta, tal. Y mirar y era yo el que no le contestaba. Bueno, hijo. Tres. Y hostia, perdón. Que no sé qué. No sé, me voy a botar acá. ¿Sabes cuál es la clave? Yo sí. Mandarle notas de voz. Porque lo otro lo pueden leer, las notas de voz no. Entonces les queda la intriga de qué le estás diciendo. De hecho, ahora me estoy recordando de que WhatsApp ha tenido una genial idea. De... Me puedes dejar de rachar, hijo de tu... De coger y hacer todo... O sea, pues yo lo tengo privado, esto. ¿El qué, el qué? El WhatsApp privado. ¿Cómo que el WhatsApp privado? Sí, en vez de que te salga... Vale, todavía está mejor tú, no sé. En vez de que te salgan los dos pilóticos en azul... Sí. O el que se ve en gris. Todo. Ya. Pero eso lleva años. Sí. Pero ahora lo han hecho hasta con el audio. ¡Ah, no jodas! Sí, con el audio y con el audio. A ver, yo de momento con... Buah, yo no veo la historia del WhatsApp. Yo creo que no vi nunca una historia del WhatsApp. Ah, yo tengo la suerte de que... De que con quien hablo tienen los tics azules. No, no. No bueno. ¡Con mi puta madre! La curva esa de los cojones, tío. Qué mala hostia me está poniendo. Y no me gusta nada este coche, tío. No me gusta nada. O sea, parece que va bien... Pero de repente en una curva... Parece que estás sobre hielo patinando. Sí, sí, tío. Y después de la siguiente... Bueno, usted... Te agarra que flipas. Mundialmente conocido por sus géiseres, lagos glaciales y fuentes termales. Nuestros impulsivos... A ver, muchacho. Que no me interesa por ti. Si va pesado, tío. Hostia, para luego que me voy... Un segundo co... Un segundo co amigo y me voy a... A ver... Un segundo coche. 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 Yo me voy ahora por el Forming 3-0, que te lo has baneo Hoy a mediodía estuve jugando Andrés Y me acabo de dar cuenta que tenia que haber grabado video Yo tengo el rato jugando, pero hasta ahora vi que estaba en directo No sé si hacía mucho un cuidado Me suena, me suena mucho agua Tengo una hora y diez ¿La voz a quién? La Jota ¿Cuándo cuesta Riga los dos? Hombre, eso es verdad El acento, tal vez, Río Hostia, o sea, tal vez lo hago Maripan Tú me mando Ya tío que hace tiempo No sé si Lebraste ahí no sabes ni como, ¿verdad? Sí, frenando Yo no he leído Yo me fui para abajo del puente Mira que es complicado Pues yo me voy En mi habitación natural No puedo estar haciendo peor este tipo de circuito Uff, que asco de... No hay coche, tío Bueno, a ver, sí, si fuera yo Sí, sí, que estaría haciendo lo peor, pero... A ver, yo le voy a hacer... Yo le voy a volver, ¿no? Y de fin No hay coche 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 Han cruzado el control, ya queda poco para el final. ¿Quién dejará su marca? No sé si he mejorado el tiempo, o que he hecho. Para hacer un test de esto, para hacer un test. Quién sabe. Ahora voy. Aunque sí hice yo, que no voy a llegar a la línea de mi. Porque era el inicio del otro lado y ahora... No. Me voy de la vida por el campo. El campo otra vez. Vamos a hacer una. Ya va, se me ha quedado un tan... Un tan... Un tan... Y se puede mejorar. Pero hoy no. Mañana. Ya. 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 Voy a cargar esta puta mierda.